Hola muchachones, sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal Hoy no hubo transmision pero si informacion Muchas novedades que ya subian en el canal asi que no olviden pasarse por ahi Y hoy vengo a hablarles sobre los 27 personajes, la pared de glue, la caja de armas Y todo lo que nos van a dar dia exacto y como va a funcionar esto Pero tambien recuerda que de lunes a viernes hago transmisiones y regalo diamantes si llegamos a cierta meta de likes Asi que que estas esperando para poner todas las notificaciones, dejarme tu like, comentar y compartir Si alguien de los ganadores ve este video comenten que ya ganaron 6 en la semana pasada Asi que crash que estas esperando Ahora si vamonos a las novedades porque tambien quiero informarte que estoy trabajando con la aplicación Takawai Tito y titolai ingresa estos dos códigos de invitación para que empiece a generar ingresos Ahora si vamonos al evento que es algo muy facilito chicos Esto es algo ya que nos esta brindando Garena Free Fire Y que empieza exactamente el 27 Si, el 27 vamos a poder obtener muchas recompensas tambien Y las paredes, los personajes y todo eso es el dia 30 30 de es domingo Donde nos van a dar recompensas como esto Por llegar a pues en vivo A 5k en gente Si, simultaneos Sostenido Vamos a poder elegir solo uno Si, solo uno Lo que tu tengas Eh, lo que tu no tengas Si, no es que tu vas a poder escoger este Y despues vamos a pasar a este Y despues una O despues si quiero escoger la pared Pues elijo esa O si, y despues si quiero elegir el tipo de arma Elijo esa No, solo vas a elegir Uno solo Como te digo Uno de 7 Ahi mismo lo presenta Si, llegamos A las A las 3000k En simultaneo Los van a dar Uno de 27 personajes Aquí tienes que tener en cuenta Que tienes que elegir El personaje que no tengas Y ojo Solo es el personaje No te van a dar ropa No te van a dar nada de eso Solo el personaje Nada mas Yo escogería el Gukong Que es el personaje de moda Y si llegamos a los 10k Nos van a regalar 5 Tickets de armas Y los fragmentos Eh, universal Si Eso es Así va a funcionar esto Eh, se hablaba mucho De las salas Pues De las salas No hay ningún tipo de información Nada de eso Todavía se ha informado Acabo yo también de subir un video Hablando de ese tema Que que paso con las 20 salas Pues Garena Free Fire Ha dicho Que no Así que Crash Espero le haya sido ayuda A esta corta Y épica información Y nos estaremos viendo Mañana O mas tarde Con mas Y épica información Hasta la próxima Bye bye Subtítulos 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 ¡Gracias!